I don't care, I love it I don't care, I love it, I love it I don't care, I love it Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos It's hard to learn, it's hard to learn But you're giving me sexy open, sexy open, sexy open But you're giving me sexy open Es una ilusión que te mata y que desgarran las venas Eso ya pasó, ya pasó Ya no lloro, no lloro Me llaman la rosa de los corazones Bailando despierta a desierto Como un huracán me agita las horas Bailando despierta a desierto Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond I'm gonna pop some Jags Only got twenty dollars in my pocket I'm huntin', lookin' for a comer This is fucking awesome I'll wear your granddad's clothes Just give me a reason Just a little bit's enough Just a second, we're not broken Just breath And we can learn to love again And I'll never stop There's still return Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y you don't know Dejaste mi color Don't you work, don't you work, yeah T.M.'s got a hand for you Don't you work, don't you work, yeah I'm afraid Let me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Te comas pa' que te enamore Te comas pa' que te enamore Te comas pa' que te enamore Enamorado Enamorado Ay, estoy enamorado Enamorado T.M.'s got a hand for you Tonight we could be more than friends Oh, tonight Tonight we should be more than friends Ritmo, cintura, rodilla, al piso Vai, pasa el limbo T.M.'s got a hand for you T.M.'s got a hand for you Ritmo, cintura, rodilla, al piso Vai, pasa el limbo T.M.'s got a hand for you Es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? She's up all night to the sun ¡Suscríbete! Gracias por ver el video